Buenas tardes, tenemos hoy el gusto de recibir en nuestros estudios virtuales de radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires y la radiofrecuencia 808 de Salinas a la escritora Carolina Bello. Buenas tardes, ¿cómo estás Carolina? Hola, muy buenas tardes, un gusto estar acá contigo. Bueno, Carolina, te llamamos porque bueno, sos una de las integrantes del equipo de escritores y escritoras que se presentan en la Feria del Libro de Buenos Aires, ¿verdad? Exactamente, sí, vamos a estar ahí participando en un panel para hablar del tema que nos convoca, viste que estos paneles son muy así, uno tiene que desatar el pensamiento en función de alguna idea disparadora, y en este caso a nosotros nos toca hablar sobre literatura y fracaso a partir de una frase muy famosa de Clarice Lispector, que quien se preguntaba si escribir es un modo de fracasar. Y bueno, desde que me invitaron y que me plantearon esta temática, claramente estuve pensando en este concepto, anotando algunas cosillas por ahí en mi libreta, y la verdad que es una piola que empezás a tirar y no paras más, ¿no? Pa, interesantísimo. Pero antes de meternos en el tema, vos ya fuiste invitada a otras ferias del Libro de Buenos Aires, ¿verdad? Sí, sí, esta es mi cuarta vez a la feria de Buenos Aires, y el año pasado tuve el gusto también de estar participando en la feria de Guadalajara, que fue una experiencia arrolladora para mí como autora. Todas las ferias yo creo que a los autores nos facilitan estar en contacto, primero con todos los libros, con todo lo que se está haciendo, pero también sobre todo entre nosotros, que es algo que más allá de que nos podemos contactar por las redes sociales o conocernos por habernos leído, poder compartir, y sobre todo cuando digo compartir, no solo me refiero a compartir momentos amenos de tener charlas o salir o compartir una mesa, sino a mí, en mi caso, lo que más me gusta es enterarme de la realidad de los autores de otros países, ¿sí? Cómo funciona la literatura en esos países, y cuando digo literatura, digo literatura actual, ¿no? Cuáles son los mecanismos, cómo hacen para publicar, cómo son las estrategias de difusión en este mar de autores y de libros, y cuáles son las realidades de ese concepto tan siempre mezquino de la literatura, que es el concepto de mercado, que a mí particularmente me posiciona en un lugar bastante a gusto, porque el mercado uruguayo, si nosotros vamos a evaluar la literatura en función de eso, es un mercado muy pequeño, entonces cuesta mucho salir al exterior, cuesta mucho lograr que los autores se posicionen en otros países, que sus libros se editen en otros países, y ni siquiera estoy hablando de traducciones, ¿no? Estoy hablando de la propia lengua, y en ese sentido Uruguay siempre ha vivido un poco más al margen, o quizás encapsulado, por eso me es tan importante, las veces que me ha tocado viajar, poder conocer otras realidades y también contar mi propia realidad. Carolina, vos, estando un poquito más atrás, tú sos docente, ¿verdad? Tengo entendido que vos tenés hecha la carrera de comunicación, ¿no? Yo soy técnica en comunicación social, y me faltan dos materias para recibirme a la licenciatura en letras. Pero no, no soy docente por haberme recibido ni nada, sino que he tenido la oportunidad de dar clases en la Facultad de Comunicación, al menos en tres periodos, una especie de posgrado sobre periodismo narrativo, y más bien sobre lecturas varias, y géneros. Entonces, bueno, ahí fue como mi temporada de dar clases. Y después, bueno, mi otro trabajo de la vida, el que no tiene que ver con la escritura, o quizás un poco sí, también me dedico a impartir un curso sobre redacción web. ¿Ese es tu trabajo donde tenés un ingreso, digamos, fijo? Exacto. Redacción web, mirá qué interesante. Daría la sensación de que nos tenemos que acostumbrar a vivir con este mundo de lo digital. Y vos, tengo entendido que a través de un blog que inauguraste ya por el 2005, ahí empezaste de alguna manera a ser conocida, ¿no? Ahí te hiciste conocida. Bueno, yo no sé si conocida es la palabra, pero empecé a hacer públicas mis cosas. Escribir, escribí desde siempre, aunque parezca un cliché, no puedo faltar a la verdad. Desde niña siempre tuve un vínculo con la escritura, siempre. Y bueno, cuando surgió Blogger, la plataforma Blogger, que ahora parece tan lejana con todo lo que vino y lo que pasó después, encontré ahí un espacio para sacar mis textos de las libretas que solo leía yo, o se las leía eventualmente a algún amigo, y empecé a publicar primero reseñas y manifestaciones de cosas que a mí me interesaran. Y un buen día se me ocurrió, o tuve ganas, mejor dicho, de escribir un relato. Y bueno, lo que tenía esta cuestión tecnológica de novedoso era que vos publicabas algo y la gente te lo podía comentar. Estamos hablando de la era pre-redes sociales, ¿no? Y bueno, y ese cuento respecto a mis otros textos empezó a tener determinada repercusión, se me empezaron a sumar lectores en el blog, que de alguna manera pedían más relatos. En algún momento me entero que ese cuento estaba siendo estudiado en una universidad en México. Y bueno, y ahí empecé a escribir relatos muy breves, considerando las características del medio para el que estaba escribiendo. Y bueno, y un buen día tuve la suerte de que un editor de una editorial independiente de acá leyera esos relatos en internet y me contactara para ver la posibilidad de publicar un libro con esos relatos. Y ese libro sería mi primer libro, publicado en papel, que se llama igual que el blog, Escrito en la Ventanilla. ¿Sigue existiendo el blog? ¿Se puede seguir leyendo de allí, no? Vos sabés que no lo sé, no tengo idea si Escrito en la Ventanilla está al aire. Si está al aire, mi otro blog, que lo tengo bastante abandonado y no lo riego casi nunca, que se llama Por la noche callada, y ahí he subido algunas cosas o he replicado alguna nota que hice para algún otro medio y la subo ahí, pero lo actualizo con menos frecuencia de la que quisiera, porque los textos que escribo, en definitiva los termino subiendo al Facebook o alguno en el Instagram, como para seguir batallando desde el lugar de la palabra y negarme a subir una foto, no sé, de un plato de comida. Creo que lo hago más por eso, para seguir dándole lugar a los textos largos en las redes sociales que por otra cosa. Entonces ahí abandono un poquito el blog, no lo actualizo por hacer eso. ¿Tenés hecho también un máster o alguna especialidad en crítica de arte, en especial en teatro? Sí, exactamente. Cuando terminé la tecnicatura en comunicación, surgió esta posibilidad con una profesora que sabe mucho de teatro, que hace una persona muy respetada, María Esther Burgueño, y bueno, hice ese posgrado de esta tecnicatura, que básicamente eran cuestiones de análisis semiótico, que a mí es una materia que me encanta realmente, y no tanto así el teatro, yo no me anoté ahí para saber más sobre teatro, sino para saber más sobre semiótica, pero fue algo que me abrió puerta en el sentido de entrar en otras categorías de entendimiento, de decodificación, de aprender nuevos conceptos, que hasta el día de hoy, cuando escribo, los tengo presentes. ¿Pero no has escrito teatro? No. No es algo lo que haya incursionado. Si uno tuviera que definir en qué tipo de cuento, qué tipo de drama, qué tipo de historia cuenta Carolina Bello, ¿qué dirías? Y analizando mi propia obra como si yo no fuera yo, o sea, como si no la hubiera escrito, creo que hay determinados temas que me interesan, quizás a veces los escribo de forma más consciente y a veces interpreto que son más una sublimación, pero hay temas como la introspección, como la identidad, como el sentido de no pertenencia que han envuelto a todas mis historias conforme fueron pasando los libros y las escenografías de esos libros que son muy distintas. Fíjate que mi primera novela, aunque yo lo escribí como un libro de cuentos interconectados, pero bueno, se consideró, la gente que lo fue leyendo, que era una novela que se llama Urquiza, es un libro que plantea una recreación histórica del Uruguay de los 50 y los 60, que transcurre en un barrio en donde a cada personaje le van pasando cosas y esos personajes a su vez están interconectados o vuelven a aparecer en otro cuento y es un libro que engaña un poco desde la tapa, porque tiene una tapa un tanto quizás aniñada o alegre para los dramas humanos que plantea, no son grandes dramas, pero son nuestro métier diario del dolor, te diré, esto que te decía, la soledad, el no pertenecer, la pérdida, el no acostumbrarse a determinadas cosas, esos son los tópicos más fuertes de mis libros que siempre han transcurrido en universos realistas, que es el tipo de novela que a mí más me gusta leer incluso, o sea, hay varias cosas que me pueden gustar de ciencia ficción o de ficción especulativa o de lo que sea, pero siempre me ha gustado mucho más la novela o el cuento realista, aunque hay muchos cuentos fantásticos que también me gustan mucho, y bueno, trato de ser fiel a eso, y a no de pronto subirme a determinados parámetros que pueden ser redituables ahora, como la ciencia ficción o lo que sea, y seguir defendiendo ese lugar del realismo que muchas veces nos supera, aunque sea un contexto estrictamente mimético. Esta novela recibió el premio Gutenberg de la Comunidad Europea, ¿verdad? Exactamente, sí, es una novela, es la primera novela que presenté a un concurso, que en ese momento lo entregaba la Unión Europea, junto a Fin de Siglo, que es una editorial de acá, de Uruguay, y bueno, realmente no, yo creía en el libro, pero no pensaba que podía llegar a ganar un premio de este calibre, y bueno, me tocó ganarlo, y eso posibilitó la impresión de la novela. Carolina, y también hay una novela tuya, la siguiente, creo, Octubre, que está incluida en el programa de secundaria, ¿por qué? ¿a qué se debe? En verdad, en la universidad lo incluyeron, que en mi propia facultad, lo cual supuso una cosa muy linda, un honor muy lindo, lo incluyeron en el programa de literatura uruguaya de la Facultad de Humanidades, y bueno, el profesor que lo incluyó, por algo lo debe haber considerado, tuve oportunidad de participar en una clase, en donde lo estaban dando, y era todo muy exótico y raro para mí, porque era el mismo salón, al que yo había concurrido, y de pronto estos estudiantes tenían que estudiar Octubre para rendir un parcial, y bueno, eso fue una alegría más grande que cualquier premio te lo puedo decir, porque fue muy simbólico, fue muy simbólico que mi obra se estuviese dando en la facultad a la que yo asistí. eso fue publicado en el 2018, ¿verdad? Exactamente, en el 2018, octubre surge en el marco de una colección de libros de rock rioplatense, en donde la editorial convocaba a escritores y periodistas para que eligieran un disco de la historia de rock rioplatense, y escriban lo que quisieran sobre ese disco, y bueno, fue mi oportunidad para escribir una novela, se me ocurrió eso, conforme una vez que elegí Octubre, que yo sabía que era un disco muy difícil, porque para empezar hay mucha tinta derramada sobre los redonditos y sobre ese disco en particular, entonces primero se me ocurrió hacer una especie de crónica narrativa, consultando a determinados actores que hubiesen participado o vivido esa época, y después conforme avanzaba la investigación se me ocurrió hacer una novela cuando descubrí la ciudad de Pripyat, que es la ciudad lindera a Chernobyl, donde ocurrió el estallido nuclear, y me empecé a consustanciar con eso, esto aparte fue antes de que surgiera la serie de HBO, todavía era bastante exótico volver a hablar de Chernobyl desde el 86, que no era una tragedia comúnmente nombrada o enunciada al menos de este lado del mundo, y bueno, lo que hice fue situarla, situar la ficción en el 1986, hacer una novela principalmente pistolar entre una adolescente ucraniana que vive de primera mano el accidente nuclear, mientras su padre se convierte en un liquidador, que un liquidador fueron los los ucranianos y bueno, soviéticos porque también fue gente de otros lugares, que fueron los primeros que convocaron para ir a limpiar la central ni bien explotó, ¿no? A cambio de un auto, eventualmente una casa, y los mandaron literalmente al muere a exponerse a la radiación, toda esa gente no vivió más de tres meses con posterioridad a eso, y bueno, el padre de esta protagonista que se llama Olga, es una persona que muere ahí durante el trabajo de los liquidadores. Y por otra parte, escribiendo las cartas también, está Hernán que es un porteño, adolescente también, muy fan del rock argentino, de la música, de los redonditos de ricota, que tiene oportunidad de conocer la Olga en un viaje que hacen sus padres, y cuando regresa le empieza a escribir, y arranca una historia de, como siempre digo, de amor a todo, porque es amor, el amor que va surgiendo entre estos dos adolescentes y el amor a todo lo que se parezca a algo que se mueve y que respira, ¿no? Y después vino el monstruo con la voz rota, esto fue en 2020. Un monstruo con la voz rota surge a partir de una propuesta que me hace años luz, una editorial argentina, que me propuso básicamente hacer como una colección de todos mis escritos o de los que yo eligiera, cualquiera fuera su formato, la consigna era que no fuera ficción o que hubiera alguno de estos textos que yo suelo publicar en las redes sociales, entonces el libro se estructuró como un Frankenstein, por eso también un poco el monstruo este con la voz rota, incluye crónicas narrativas, mías, y reseñas y rarezas, así se estructura el libro, salió en formato digital, es... que es un e-book que es un e-book exacto es un e-book ok y el último libro que está ahora circulando tuyo es el resto del mundo rima ¿no? exactamente el resto del mundo rima es mi última novela que me dio también una satisfacción muy linda porque fue incluida en el mapa de lenguas el mapa de lenguas es un mecanismo que desde hace años instrumentan Alfaguara y Penguin Random House que básicamente cada filial del mundo hispanohablante elige un autor por año entonces suponte me eligieron a mí por Uruguay eso quería decir que mi libro iba a ser editado en todos los países de Latinoamérica y también en España y así con todos los autores de todos los países esa es la consigna del mapa de lenguas hacer circular la literatura y que se conozcan autores que capaz que de otra manera no tenían tantas posibilidades de ser editados en el exterior así que bueno por esa razón también tuve la oportunidad como te decía al principio de viajar a Guadalajara a presentar el libro y bueno y es una novela que te puedo contar de la novela es una novela más oscura quizás que mis libros anteriores también estoy teniendo teniendo la teoría de que conforme vamos creciendo hay como una cierta tendencia hacia la luz que se vuelve un poco más reticente y eso creo que está volcado en la novela el libro empieza en un accidente inspirado en un accidente que ocurrió realmente acá en Uruguay donde murieron muchísimas personas para lo que suele ser la estadística de accidentes de tránsito de Uruguay un accidente en la ruta donde murieron ocho personas y ese accidente tuvo la particularidad de que los autos chocaron porque uno venía de robar una sucursal venía con cuatro personas que habían robado esta sucursal y el otro auto venía con una familia de argentinos el papá la mamá y los dos hijos chiquitos y murieron todos y uno de los delincuentes sobrevivió y me acuerdo que hace muchos años cuando vi esa noticia lo anoté en mi libreta y la anotación fue algo parecido como decirte a qué le pasa por la mente a ese que sobrevivió cuando se despierta y se entera de que no solo ocasionó un accidente sino que murieron todos sus amigos un hermano y mató a una familia entera entonces sobre ese germen empecé a trabajar la novela que involucra en este accidente a la que será la protagonista del libro que es un tercer auto que viene por la ruta y tiene como unos daños colaterales y esta protagonista muy particular un personaje con el que cuesta quizás tener empatía se despierta en la cama del hospital después del accidente y por motivos que se van como develando o desenfundando en la novela decide esconderse en el placar de trastos del hospital público al enterarse que el sobreviviente del accidente además de ella está internado ahí se disfraza de una doctora y comienza a frecuentarlo sin decirle quién es ella verdaderamente y bueno y ahí se empieza a tejer la historia es una historia de desasosiego no es a lo absoluto una historia de amor es una historia más bien de pérdida y de de fichas que no han sabido encajar porque el leitmotiv principal era qué pasa con esa gente que teniéndolo todo o no habiendo pasado carencias o necesidades o tampoco tener un pasado trágico fundante qué pasa con esa gente que aún con todo eso a favor no puede no ha logrado realizarse ni acercarse un ápice al concepto de felicidad por decirlo de alguna manera y esta protagonista un poco encarna esa visión hablás mucho de esa libreta la tenés a mano para mostrarlo sí me tengo que parar pero la voy a buscar porque es un misterio se ve sí y bueno y acá o sea esta libreta encarna todas las libretas porque esta es la nueva del año pasado te diré pero sí o sea yo cada vez que no se ve mucho no no si la acercás sí o sea que vos pensás tus ideas en manuscrito por papel no en la computadora directo no generalmente son apuntes de alguna observación ayer sin ir más lejos por ejemplo no me podía dormir pensando en esta mesa que tengo en la feria del libro pensando en en la literatura y el fracaso y de pronto prendí la luz 20 minutos después de haberme acostado y tuve que anotar algunos conceptos contanos contanos esos conceptos qué es lo que vas a por qué puntas vas a arrancar bueno tengo muchas puntas porque me pongo a pensar qué significa escribir como modo de fracaso yo lo primero que me pregunto y es la pregunta que quisiera hacer a la mesa es de qué fracaso hablamos del fracaso del escritor o del fracaso como tema literario primero quisiera esclarecer eso según lo que dijo Clarice Lispector de que escribir es un modo de fracasar me interesa por ejemplo la visión filosófica del fracaso estuve leyendo bastante o refrescando quizás viejos conocimientos autores no sé de Foucault a Heidegger que hablaron del fracaso y todos toman al fracaso como una posibilidad como para ir templando la voluntad después me puse a pensar en ser escritora uruguaya por esto que te contaba al principio vengo del país más melancólico de Latinoamérica sin dudas y la melancolía te te obliga al pesimismo de alguna manera porque la melancolía es mirar en una dirección que generalmente no es hacia adelante entonces me gustaba también vincular esto de que los autores uruguayos son reconocidos o se les suele reconocer su talento cuando ya no pueden levantarse de la cama para ir a recibir un premio ¿no? como que al uruguay lo vivo no le no le gusta tanto y y con todas las dificultades que te contaba que tenemos para publicar para salir del país entonces es como que me dan ganas de decir a la mesa que no le voy a decir te lo voy a decir a vos que me van a hablar de amor ¿sí? y bueno después tengo otros varios conceptos me puse a pensar en en que la literatura es en sí un o sea que no sé si la literatura en sí pero la mayoría de autores que a mí me han marcado y que me gustan mucho parten del fracaso para para escribir sus historias y que el fracaso ha sido parte de los textos literarios de la materia literaria desde siempre entonces es un tema que se ve que me gusta me gusta analizarlo y por eso no me podía dormir anotando ideas ayer la última idea que anoté fue Truman Capote ver Truman Capote vas a seguramente a improvisar mañana ¿cuándo es que estás volviendo? nos cruzamos ¿cuándo vas a estar en Buenos Aires? estoy el sábado el sábado a las 6 no a las 6 no es una pena no tener a mano esa información debía haberlo previsto no me acuerdo ahora de memoria estoy el sábado la apertura de de las charlas de escritores latinoamericanos ¿te vas a quedar unos días? ¿tenés algún otro evento como escritora? sí me voy a quedar de hecho estoy viajando mañana mañana jueves y después bueno sí encontrarme con amigos con gente también algún contacto que he trazado en esto de los vínculos y la literatura y después tengo pautadas algunas entrevistas sí te deseamos muchísima suerte Carolina fue un gusto charlar contigo mucha suerte bueno igualmente gracias por el espacio y bueno espero que me acompañes el sábado nos estamos cruzando estoy en Montevideo me crucé en Montevideo mirá pero esta pero esta entrevista va a servir para que algunos compatriotas se interesen por escucharte y conocerte personalmente bueno me encanta un gusto chau chau chau